Bienvenidos a Mayoría Silenciada, les habla Nicolás. Y bueno, mañana es la votación, mañana 25 de octubre, la votación del plebiscito, donde como ustedes saben, tenemos dos papeletas, una que va a decir apruebo o rechazo, y una segunda papeleta que va a decir si en caso de aprobarse una nueva constitución, esta se deberá elaborar a través de una convención constituyente o a través de una convención mixta. Ya hemos explicado en varias ocasiones en qué consiste cada una, no voy a ahondar en eso, pero sí quería dar una información corta en relación con la segunda papeleta y un llamamiento. El llamamiento es a anular esta segunda papeleta, es decir, la que nos hace optar por la convención constituyente, la convención mixta, es la eventualidad de que usted vaya por el rechazo. ¿Por qué? Mucho se ha discutido respecto de estas opciones y la razón que tienen muchos para votar nulo, primero por una razón moral, de que a mí no me pueden hacer elegir entre convención mixta o convención constituyente si yo no quiero una nueva constitución, eso está claro. Pero además hay otra razón, y es que muchos pensamos, me incluyo, que la izquierda puede intentar hacer trampa, perdón, con dicha papeleta. Trampa en qué sentido? En que aunque ganase el rechazo, si la segunda papeleta obtiene muchos votos, por ejemplo, la convención constituyente, aunque gana el rechazo, pero si los del rechazo votamos convención constituyente, por ejemplo, y los del apruebo, pese a perder, votaron comisión constituyente también, entre ambos, entre los del apruebo y los del rechazo, si votamos convención constituyente, esa opción podría incluso llegar a tener más votos que el rechazo mismo si éste ganase. Entonces, que con eso la izquierda podría eventualmente hacernos una trampa y decir, sí, ganó el rechazo, pero miren, la opción de convención constituyente, en este ejemplo que estoy dando, obtuvo una gran cantidad de votos. Es decir, el pueblo en realidad sí quiere una nueva constitución. Es un miedo que tienen varios, que tenemos varios, que traten de hacer trampas, por ejemplo, con eso. Y me he topado con algo que confirmaría, o que, más que confirmar, aumentaría el miedo a que esa trampa exista. Si nosotros nos vamos al artículo 130 de la Constitución en relación al procedimiento para elaborar una nueva constitución política de la República, aprobado por el Congreso en la reforma constitucional que se hizo al efecto, dice lo siguiente en uno de los incisos de este artículo 130. Dice, el Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general, es decir, de la votación de mañana, el Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Este artículo, y este inciso en particular, su ambigüedad es preocupante, porque no habla respecto de cuál de las dos opciones, no especifica. Dice, y es más, dice, repito, el Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y proclamará aprobadas las cuestiones, es decir, más de una, que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Es decir, si gana el rechazo, al ser la segunda papeleta una de esas cuestiones que debe conocer el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿quiere decir que también va a ser, o sea, quiere decir que también podrá ser considerada, considerada, pese a que gana el rechazo? No lo sé. Genera la duda. Abre una puerta. Deja entreabierta una puerta que puede significar que el día de mañana nos quieran hacer trampa si es que gana el rechazo. Repito, el Tribunal Calificador de Elecciones conocerá del escrutinio general y proclamará aprobadas las cuestiones que hayan obtenido más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos. Por supuesto que este inciso no implica una, tajantemente, el hecho de que nos puedan hacer trampa, pero sí esa ambigüedad abre una puerta. Abre una puerta que nosotros no que nosotros no debemos dar pie a que se atraviese. Por ende, nuevamente, si bien es cierto, en videos pasados tratamos este tema, esta vez, tajantemente, y dado que existe, por muy minúscula que sea, una posibilidad de que nos hagan trampa, mi llamado es a votar rechazo en la primera papeleta y la segunda papeleta anularla. Ponga lo que usted quiera. Marque las dos opciones, rayela entera, escriba en grande rechazo, haga algún dibujito de su preferencia, pero si usted vota rechazo, anule la segunda papeleta, no la primera, por supuesto, la primera, marque su opción como corresponde, rechazo, pero anule la segunda. Evitemos, evitemos, por todos los medios posibles que nos hagan trampa. Cerremos todas las puertas posibles que impliquen un posible fraude electoral o una triquiñuela tan típica de la izquierda para robarse la elección. rechazo en la primera papeleta, nulo, anule la segunda. Este ha sido Nicolás Jadel para el canal Mayoría Silenciada. Espero que tengan una, yo estoy grabando esto en la noche, espero que tengan muy buenas noches y el día de mañana, domingo, todos a votar. todos a votar. Si usted vota rechazo, no se quede en su casa. Esta es la votación más importante de los últimos 50 años. Salga a votar. Rechazo, nulo, anule la segunda papeleta. Buenas noches. Que estén muy bien.